Entonces vamos a ver, vamos a hacer este problema en Excel ¿Dónde está mi Excel? Bueno, vamos a inventar aquí Vamos a inventar aquí Voy a hacer las variables arriba y los parámetros abajo Entonces las variables son los envíos de Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Atlanta Asia, región 1, región 2 y región 3 Y estas van a ser mis variables Entonces veamos Ese es el 9.212 9.212 Marquémoslo aquí, ejercicio 9.212 9.212 Y estas van a ser mis variables Entonces las marco en amarillo Luego vamos a marcar aquí los parámetros Entonces un primer parámetro No, esto no lo dice bien Voy a facilitarme la vida Costos Esto ya no lo necesito subrayados Tampoco lo necesito marcados Luego Demandas Entonces costos 20, 48, 26, 24 Demanda de la región 1, 80 40, 15, 35, 50, 70, 35 y 40 Estos eran Pero voy a poner aquí costos fijos Que son 400, 500, 300, 150 Capacidad era 100 100 y 100 y 100 y 100 Estos ya están copiados Bueno Entonces primero Hagamos las restricciones de demanda Que son por región Entonces esto será Restricciones, demanda Satisfacer la demanda De cada región Acá va al lado izquierdo Signo Lado derecho Entonces R1 Lado izquierdo Es lo que yo surto Para satisfacer la demanda Entonces esta será la suma De las variables Ah, ¿y saben qué faltó? Faltaron las variables binarias Binarias Entonces estas van aquí Van con esto Y van con otro color Un poquito diferente Listo Satisfacer la demanda De cada región Ah, y en esa Y en esa Sí, wait, pero espérate Ah, ya Si es que La relación con las binarias La hacemos en las de capacidad Entonces esto será Menor o igual que No Menor o igual no Mayor o igual Mayor o igual que la demanda Y la demanda de cada región Está aquí Entonces acá Chan y Chan Listo Eso es esto Vamos por acá Le damos la otra restricción Capacidad de cada bodega Aplicando la binaria Y esto que apunte hacia acá Negrilla Entonces acá será Lado izquierdo Signo Lado derecho Lado izquierdo ¿Qué es? La suma de las variables Que salen de esta De esta bodega Esto sería R1 más R2 más R3 Allí Ajá Listo Signo Esto tiene que ser Menor o igual Y el lado derecho es La binaria Por la capacidad respectiva O sea, esta Esa es Ajá Exactamente Listo Luego Faltan las restricciones Marcadas 1, 2, 3 ¿No es cierto? Sí Estas tres Sí, las de las preguntas Esperen y verán Vamos a hacer otra jugada aquí Restricciones de las preguntas Y Chan Chan Voy a marcarlas 1 Es 1 Es 1 Es 1 Es Sí Vamos a ver Si Nueva York abre Los Ángeles debe abrir ¿Dónde me hago? En el lado derecho De estas Ah Tienen un espacio De los binarios Por los binarios Ajá Entonces generamos Una 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 variable Que se va a tener A la Y Sí La binaria es la Y Ajá Entonces dijimos Que esto se llama ¿Cómo? El 9 2 12 ¿Cierto? 9 2 12 Listo Entonces ahí mi restricción es Si Nueva York abre Los Ángeles debe abrir Ojo Voy a conservar que esta columna Es el lado izquierdo Signo y lado derecho Como está aquí arriba Esa restricción dijimos Que era ¿Cómo? En el apunte En los apuntes Está Y2 mayor o igual que Y1 La voy a poner así Pero entonces A ver Voy a hacer Voy a decir que Y2 mayor o igual Que Y1 Como para mi memoria O sea Tenerlo allí a la vista Para la memoria ¿Listo? Entonces aquí va Y2 es Esta Mayor o igual Que Y1 Y1 es Esta Y ahí está la restricción 2 La 2 dice que Como máximo Se pueden abrir Dos bodegas Dos Abrir Dos Bodegas Como Máximo Entonces aquí sería Suma De las Y Y Menor o igual Que 2 Entonces aquí está Suma De todas estas binarias Menor o igual Que 2 Listo Ahí me la sumo Tercero 3 Debo abrir Debo abrir O Los Ángeles Y entonces aquí era Atlanta era Y2 Más Y4 Igual a O Y2 Y2 Más Y4 Entonces esto es Y2 Más Y4 Igual A 1 Listo Me falta La Ah bueno Voy a hacer otra cosa aquí Voy a hacer Costos fijos Costos Variables Hombre no Variables no Costos de Costos de Producción Hola A vos tu teléfono Te habla a la medianoche Y no te asustas Sopita Gruñe Habla Teléfono de Chucky Todo temible Ya salió Ya la tengo Más Si la buena Tampoco De la nueva La original Tampoco era buena La longa Pero Con mi hijo Me vi la de Anabel 2 En estos días Que película Tan miedosa Todas las maldades Se las hacen A la misma Niñita Hay unas niñitas Que para rematar Son Póngale Que hay unas niñitas Que para rematar Son huérfanas Y todas las maldades Se las hacen De todas las niñitas A la que tiene Un soporte en la piernita Que anda con bastoncito A esa le hacen Todas las maldades Es el colmo del abuso Yo quedé ofendido Yo quedé ofendido Con la película Háganle maldades A la rubia Bonita Que todo el mundo Quiere No Precisa La pobre niñita Que anda Con el piecito Malito Es horrible Esa de Anabel Es derivada Derivada Está al pie tuyo Mira Es el colmo Del del bullying Se burlan Al pie tuyo Está en tesis Henry no era así No Henry se dañaba Andar con ustedes Si o no Gustavo lo conoce Gustavo lo conoce Antes Henry no era así Uy Que maldado Que maldado Bueno Aquí está Así Cambian de víctima En un segundo Cuando uno va a dejar Este grupo Es mejor Tirar el cuero E irse Ahí les dejo Adiós Que peligro Bueno Vamos a poner esto En solver Para hacerlo correr Listo Datos Solver Esto todavía sigue siendo Simple Convertir Sin restricciones O negativas Está bien Función objetivo Veámosla Es esta Está bien Esto es minimizar ¿No es cierto? Bueno Y aquí Las variables Son todas estas Ya Listo Sujeto a las restricciones Agregar Todas estas Son menores o iguales Que todas estas Agregar Todas estas Son mayores o iguales Que todas estas Agregar Esta Es mayor o igual Que esta Agregar Esta Es menor o igual que esta Agregar Esta Es exactamente igual A esta No A esta A esta Si allí Muy bien Ajá Ajá Esta es la binaria Agregar Y estas Son binarias Aceptar Y chefe Observen una cosa Miren que no me ofrece El informe No lo ofrece Porque no se puede hacer Anos de sensibilidad Sobre binarias De que buscarlo No, no se puede Esto es un cero ¿No? Por 10 a la menos 14 Cero Entonces miren lo que hace aquí Abre Los Ángeles y Chicago Y observen Las únicas Los únicos despachos Se deben hacer De Los Ángeles y Chicago Si yo encontrara Un despacho por aquí Con este cero binario Está malo Está malo Mal formulado Yo vengo y verifico acá Entonces Capacidad de cada bodega Como Nueva York no se abre Despacha cero Los Ángeles Tiene capacidad de cien Y despacha noventa Está bien 10 Capacidad de sobra Cien Chicago Tiene cien de capacidad Y despachamos cien Está bien Luego dice Si Nueva York abre Los Ángeles debe abrir Pero Nueva York no abrió Entonces Uno mayor o igual que cero Cumple Está bien O sea que Nueva York no abrió Los Ángeles sí Abrir dos bodegas Como máximo La suma de las binarias Debe ser menor o igual que dos Aquí está Los Ángeles de Chicago Los Ángeles de Chicago Debo abrir Atlanta O Los Ángeles En este caso no abrió Atlanta Sí abrió Los Ángeles O sea que aquí El Y2 más Y4 Sí se cumplió Costos fijos Miremos de dónde Con fórmulas Rastrear precedentes Mirenlo ahí Las binarias por sus costos fijos Entonces Uno por 500 Más uno por 300 Ahí me da los Los 800 El de los costos De transporte y producción Pues es multiplicar Todas estas variables Por todos estos costos Sería 70 por 15 Más 20 por 26 Ahí va 1570 80 por 26 Son 2.080 Ahí va entre 2.230 Y 20 por 18 Bueno no me da Pero ahí voy a dar 70 por 15 1.050 Esto me tiene que dar 1.570 1.570 Más 2.080 3.650 Más 360 4.010 Sí se da Claro El función objetivo Es el costo total Sumando fijos Y producción y transporte Y Satisfacer la demanda De cada región Entonces veamos La región 1 A la región 1 Le llegan 80 unidades Y su demanda de 80 Y su demanda de 80 Está bien La región 2 le llegan 70 Para una demanda de 70 Y a la región 3 le llegan 40 Para su demanda de 40 Está bien No debería Hagamos una cosa Pongamos por aquí Bueno espérate Copiar todo más bien A ver Pero te da igual La función de costo Si te da igual La función de costo Quiere decir Que el problema Tiene múltiples óptimos No estoy Windows No estoy Windows Es que este portátil Pues Venía con Windows Que Windows 8 Y estaba muy nuevo Y yo no me atrevía A cambiarlo a Linux Además Yo sí sigo necesitando El Excel Y el PowerPoint Para estas cosas Entonces No lo convertí Listo Aquí grabo mi solución original Y entonces lo que Lo que Sandra Quiere explorar Es que pasa Si esta restricción La planteo con puros signos De igual Pues vamos a ver Pero yo no voy a cambiar aquí Lo voy a cambiar directamente En la ficha del sol Entonces sería Esas que casillas son C 19 Son estas Cambiar Entonces lo que voy a hacer Es ponerle signo igual Y aceptar Resolver Aceptar Veamos si las variables Son iguales Si salud Los costos son iguales En este caso No cambia nada No, no cambia nada Pero el valor De la función De la tibia Igual Eso es lo que Tienes que verificar Entonces tiene Múltiples óptimos Descubriste el otro óptimo De hecho ¿Eh? Bueno, no te deja la metodología No, ojo Pues Es satisfazada De mayor Igual Porque siempre Lo da De la tibia De la tibia Y ya me cambio De chema De la tibia De la tibia De la tibia De la tibia Gracias.